Unificar un plan de recompensas que nos permita básicamente recibir información de delincuentes, de personas que afectan la integridad y el bienestar de los barranqueños. De tal forma que sencillamente en ese plan de recompensas podamos pagar por esa información a estas personas. Información que se puede hacer suministrar a través de la línea 165 o a través de la línea 123. Por supuesto garantizamos absoluta reserva, pero lo más importante pretendemos reducir el tema de delitos y lo más interesante es reducir la afectación a la vida y lo que hace referencia a las lesiones o a la afectación de la integridad de los residentes en esta región. Manifestarles primero que en este momento ya estamos trabajando de manera coordinada con la Administración Municipal, con nuestro Ejército Nacional, precisamente ayer finalizamos una reunión con la Fiscalía General de la Nación, con la doctora Fabiola, buscando estructurar procesos que conlleven a la captura de redes criminales que están afectando la vida en esta jurisdicción. Asimismo, manifestarles que en ese marco de esa identificación de estas estructuras, armar unos procesos investigativos de manera coordinada con nuestra Fiscalía y apoyados, por supuesto, de nuestro Ejército Nacional, para lograr la captura y colocarlos a disposición de las autoridades competentes para que estas personas paguen sus penas por los delitos que vienen cometiendo en contra de los barranqueños. Gracias. Gracias. Gracias.